les muestro la la ruta es hasta son mil y algo de kilómetros saliendo de campo verde y queda entre en realidad figura como que es para rondonópolis pero es hacia afuera está entre ouro branco y rondonópolis no sé bien qué onda nahuel bienvenido gracias por ese follow pa vamos a empezar a cargar remolquecito con lo que sería cargas dinámicas empieza la carrita dinámica esto para mí es un avance tremendo siempre hablamos lo mismo vamos a ver que empieza a llenar será con bajada de los ejes no vamos a ver si el constellation puede hay que ver bien por suerte hermano dentro de todo bien yo no grito más que nada y atraen en la en los cuatro ejes ojo que voy ojo que voy gonzo está echando kilóngo aquí al lado así a como le queda mejor ah la john directa va una locura los kilos que tiene adentro pronto compañero cargamos gonza te espero acá adelante ah 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 suena viena viena cotonete no hay r ese freno del motor mamá qué coche bueno bien viremos ruta viremos ruta metasanto le dije mil noventa y cuatro kilómetros ok afuera de rondonópolis que haces que haces damián como andas pibes que haces damián como andas pibes buenas noches bienvenido pa vamos ahí gonza estoy ganando ajá con peita chalo un kilómetro y me armé un nuevo eje ojo pero cortito también me había armado uno de esos que haces que haces que haces que haces esteban como andas pibes bienvenido bueno veamos a ver cuánto nos lleva a ser dos mil kilómetros creo que una carguita pesada el cotonete creo que va a sufrir bastante el 440 capaz que también pero le tengo menos fea el constelation que que el 440 eh que onda red gamer todo bien che todo tranquilo el que prendí anterior fue para no no fue para ver si me funcionaba lo que había hecho con la música pero no funciona por ahora acá así que te busco la manera de hacer otra movida cuando estoy gonza salí adelante nomás dale vamos a ver pedrito vamos a ver pedrito pero nada puede bueno vamos ahora si dame un poco de vuelo porque que bueno que el direccional ande viste si me a a a a a a a Lo que es el pente de este camión es una locura, amigo. ¿Pasó orden? No lo escucho. Y ponele que sí. Ya está sufriendo acá en el repecho, imaginate. No agarramos velocidad, nada. Gente, o hay cosas que están muy fuertes, me avisan que nos bajo un poquito. No hay problema por eso. Aquí está muy fuerte el ronco, no puedo bajar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya, ya. .... Bueno, pero me podés confirmar, si es muy fuerte, aguantamos un poquito donsa que le voy a bajar un poquito. Yo sigo un poquito y paro acá en el taller A ver una cosa Si, si Le voy a bajar un poquito Igual porque para mi Para mi oído está súper fuerte Está en 40% Se lo voy a bajar un 30% Lo tengo en 11, imagínate Este ronco es un disparate Y este también A ver, vamos a probar a hacer una prueba acá Ahí está el mejor Bueno, otra vez a tirar 175, cambio Yo estoy en el taller acá, estoy llegando ya El verdadero Pude hacer comete con tela ¿Qué onda hagas chicas? Arrancando stream recién Un poco tarde Un poco tarde Ah, estoy jugando a Ebro Buenazo De noche le damos ¿Dale? Yo estoy Wasn't ¿Qué siento que se está llegando? curves de noche no ma un segundo Y el freno de motor como esta? ¿Castaste? Si Seguimos Seriamente Bueno, recuerden también que cuando este viaje salga en YouTube, ahí les voy a estar dejando todos los links de todo lo que estoy utilizando en este momento, como siempre. Que queden siempre las descripciones porque queda todo ahí. No, no, la frontera, no. La frontera es free to play, lo que es pago es el ronco pago, el ronco si, el ronco se lo compramos a Rafa Son, para mi, en sonidos, no hay con que darle el tipo ese, Rafita, Rafita compañero. Lástima que son roncos tan agresivos, en volumen, son muy altos, están grabados muy arriba. Pero bueno, bien, está a descontrolar el juego, bastante. Mañana, mañana, mañana estamos voliendo al campo argentino. Andá, Gunza. Vengo atrás tuyo. Vengo atrás, estoy echando. Oye, estás loco, pero venís como trompado en la pera. A ver, con television pasa mal, eh. ¿Qué dices, Lenin? Bienvenido, bro. Gracias por ese fútbol, pa. Le cambié la caja recién porque estaba re corto, boludo. No, yo vengo bastante bien. Un 90 va a caminar. Pero no le pidas más, eh. Yo también, por eso. No le pidas más, porque no va. Venía 70 hoy y venía, sabés qué, como 2500 vueltas, boludo. Ahora está. Don Cotonete va. Fueguito. ¿Todo bien, pibe? Bienvenido, pa. Si me imaginé, Hernán. Por eso no lo leí. Ojo que solo foguete con este carro. 85 con la pata en la careta. Y nos va a agarrar la noche, y nos va a agarrar el día, y nos va a agarrar la noche, y nos va a agarrar el día, y nos vamos a llegar, eh. Bueno. Tranqui. Horas de espera. ¿Cuál será? A ver. No. Chequeamos acá. 24 horas. No me estaría dejando... No sé por qué no me deja... Acá. Previsión de espera entre el sábado 5 de la mañana, y el sábado 10 de la mañana. Eso es lo que se espera. Así que... Nada. ¿Están en el IT de Arrodashem? Si. No, igual tengo mod pago, eh, Frank. Ah, está bien. Tengo un par de mod pago. Otro en que ocho. No, no, vamos a andar de noche, Enzo. Esto va de ahí de noche. A como se ve. Tenemos prácticamente... Más de 24 horas para llegar. No, perdón. No llegamos a 24 horas porque es a las 5 de la mañana. ¿Qué tenemos? ¿Abajo te dice? ¿21 horas? 21. 21. Hablé de ahí, Scooby. 21 horas tenemos para rodar. Andrés. ¿Qué pasó, pa? No. Estaba buscando el... No, yo ruedo de día y de noche, de día y de noche. Chau. Mentira, admití que no te gusta rodar de noche. Madre. Y... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Vengo bajando, onza. Va. Acá aprovecho darle gatillo. Si no se me cruza nada por adelante. solo mucho fuego en el cotonete 1.600 vueltas más de 100 kilómetros por hora ojo, agarré un 110 si podes, en algún momento a fondo tampoco caminé sobrando nada es que por eso te digo, yo para mí iban a sufrir bastante, mucho kilo yo empecé a tirar cambio para atrás yo también ah 41.000 kilos que quede más de la tarde del equipo, que debe ser como 15, 16 por lo menos hay, hay sonido, lo que pasa es que yo no lo tengo activado porque con ese mismo sonido, el zumbido de eso es que se escucha la entrada de viento por la ventana del camión y es tan molesto eso que por eso lo saqué pero se escucha todo, las piedras cuando hacen un camino de piedra todo, se escucha todo esto mirá, al cotonete le metí una relación de una caja de no sé qué carajo una ZF-16 que es más, este camión es automático yo lo llevo a manual, porque bueno jugar con volante y no meter cambio para que tenga un volante pero es bastante larguito el tema es que llegue, pero una vez que llega es bastante larguito 1.600 vueltas, 1.700 va a 110, sí, 110 kilómetros hay que un, un, si el, si el va, ahí va a 90 y 90 va nos llega, irá a 1.400 vueltas es una locura, es largo como penaza pobre más o menos, vamos arriba a Gonza a ver si podemos, uy, eh no voy a ir mejor, porque la cameta va más rápido que yo no, no, estoy aliando no, no puedo ir, puedo ir un vehículo frente, eh es que lo tuve que tocar porque si me tiraba y cerraba no sabía lo que venía enfrente ah, ahí sí eh, yo agarré un viaje largo, sí porque estoy con el este remolque tiene el sistema de de carga realista, vieron que al principio yo cargué iba mostrando la carga como iba apareciendo bueno eh, lo tuve que hacer así entonces son pocas las cargas porque no tiene mucha logística el remolque ¿es que está con un gran helero? exacto lo tiene carga realista, se muestra como cuando cargas en el farming, bueno, de la misma manera ah, ¿tú sabes que yo no lo había hecho todavía? sí ok, dice Julián ¿cómo andas, pato? bien, todo tranquilo pero va bastante lindo el cotonete yo me he esperado otra cosa pensé que iba a sufrir más, pero no bastante bien acá pareciera que se fuera a romper pero va a 1500 vueltas es como que el sonido no concuerda mucho con lo que va el motorcito en realidad ya está solo un rembolque no tengo la sensibilidad de doblar过 realmente agree Vos toco para acomodarles, hay que parecer que salía a fondo por fuera ¿Qué juegas con teclado vos? Teclado ¿Qué no hablás? ¿Qué no hablás? Nunca, nunca usé eso Usé eso a mí al principio me parecía re extraño, pero después... Era, era como... Tienes que tener la sensibilidad ahí No muy blanda y no muy dura Claro Y no, este Es bueno, es bueno que frenaron Agua Kenchi, manito Llegamos a la City de Agua Kenchi Pasá 11, ¿Podés? Te voy a ser de alto Tiro banquina y bueno, me botonete ¿Cómo te va pasando la línea amarilla acá por solo, co? Brasil, pa BR153 La BR que tiene 4 carriles Buscala en Youtube Buen color del juguete Hay que bajar compita Mucho fuego, mucho fuego, pero... Otro lado igual no puede ir, boludo Literal A ver, tengo que frenar ahora cuando termine de hacer la rotonda y bajar la sensibilidad porque me deja loco Ve acá, cabezazo en la cabina cuando doblo que Y pa Creo que cargan como... 40, 45, 50 creo que eran las 4 patas de tabó Esperen acá un poquito Peso de... Peso de B-train Peso de un 7-eje creo que da Las 4 patas están dando tremendo resultados Pero si Ahí te espero 11 Gracias Belmar ¿Cómo andas pa? Bienvenido, buenas noches, todo bien Hasta se apagó el cotonete Para mí esta conversación es god Me encantaría verla acá en Uruguay No tenemos infraestructura de repente pa' tantos kilos, pero... O ponele que tengamos Andan los 3-3, pero... No son muchos ejes, boludo Está bien, es un 4 patas, boludo Ponete a pensar Que tiene la misma cantidad de eje Que tiene un chasis acoplado argentino que viene 4 patas Yo estoy viendo que son... Yo estoy viendo que son... Yo estoy viendo que son 3 más 1 ahí Claro Ese es famoso 4 patas Ajá Y en Argentina Si vos te ponés a pensar Hay... hay camiones Los chasis acoplados Es... Chasis... Doble eje... Algunos Y acoplados 4 ejes Son 2 de la rala y 2 de la cola Claro Si he visto bastantes Y eso de aquí lo comarró también, eh Pero cargan lo mismo que esto, no? No sé que kilaje le dan en Argentina Sé que cuando vienen para Uruguay Tienen que entrar con el peso bruto total Que es lo que se permite en Uruguay Claro Yo he visto un par de 4 ejes de eso acá Ah que baja igual Porque el peso bruto también incluye el camión Claro Acá son 45 Ah... No... Tenés una tolerancia a 45 y algo Dependiendo si es todo neumático O dependiendo de la configuración del camión Tenés una tolerancia un poquito más, pero... No te puede pasar 45 hasta No, eh... Por eso tío Son 45 brutos Puedes tener una tolerancia 45... 45... Con la tolerancia Si De ahí después no te paseo Por eso tío, vienen con esos 4 ejes Pero no vienen con los kilos que andan en Argentina Vienen con los kilos que son permitidos acá Para entrar acá Claro, claro Bueno... ¿Cuántos km nos va quedando compañerito? 8.40 Eh... Bajamos bastante igual 150 kilómetros, está muy bien Ay mamá Yo sigo esperando ese stream dando la vuelta por todo el majo, boludo Yo para mí estos 4 ejes son genial Eh... Vos sabés que se caduca cada tanto, no Julián? Tendría que apretar la atención un poquito a eso Tendría que apretar la atención hacia eso ¿Cómo está esta zona? Sé que anduvimos en un momento, pero no me acuerdo ahora No me acuerdo en realidad, porque la ruta está marcada Se agarra estaba de mal Este mapa está muy bien vos Este mapa amerita a jugar Ah... Cotonete pasando ¡Ojo! ¡Ojo! Oro, te tiro una quebrada ahora que te descargo 25 kilos de maíz en la cara A ver... Si te agarro, porque viene solo fuego ese coche No lo agarro A ver como estamos de combustible Qué raro, no basta tanto Solo mucho fuego Aflojale Gonza por la duda ¿No? ¿No habrá nada vueltas tanto algo? Si, si... ¡Chaló! ¿Qué haces Brandon? ¿Cómo andas para todo bien? Bienvenido, bro Ah... Cotonete viejo y querido De PRF ¿Para que ahora para... Para que este... Este long levante su velocidad A ver... Un poquito de changuinque Pero vete agarro Necesito un poco más de piste el avión para levantar el jugo Uh... Esto lo necesita bastante Vamos a ver... Vamos a ver... ... 5... Gigantes... ¿eras? Dejé jugar Dejé jugar la ciudad que estábamos jugando Nos quemamos la cabeza por un montón de cosas Que para nosotros son relativamente injustas Y estábamos probando otras ciudades para establecernos Una vez que nos establezcamos en otra ciudad Ahí volvemos Si, porque estoy con el celular Mucho ¿Dónde hay baranda sin tlpeaje? Ninguno tiene Mira para que frene tanto Solo mucho fuego ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se agarra la noche, compita? No, no, no Quebrada no, compañero A las 4 y media de la tarde el chabón dice que los agarra la noche No, es que te agarra 3 horas más de noche Y todavía tenés 730 kilómetros Vamos a rodar toda la noche Y llegaremos por la madrugada Decís que toda la noche, no sé Si, rodás parte de la noche, si, si Porque ahora donde empiece a entrar entre pueblo y pueblo Y te empiece a trancar un poco Y donde encuentre una balanza o algo de eso Pará, chavos, hoy Si Tres cuartos de cojo No, yo por ahora vengo muy bien No, porque si llego a tirar una quebrada primero que Puedo llegar a... Eh... Llamada PR Es probable que me de vuelta Y... Segundo Eh... El camión va a perder velocidad que es una locura Dejame jugar en PA, Hernán Bueno, bajada Que mi foco es eso que vaya adelante Amarillo Y no lo puedo agarrar Menos mal que es amarillo El cotonete lo va dejando todo En la pista, pero Viene pasando verdaderamente mal Este es el verdadero Conteration pasa mal Pasa mal Es un decidido Con los kilos que va A 100 km por hora Qué más querés Estás pidiendo mucho para la combi Estos que motores traen? Y esto trae motor Chico Creo que... El más grande es 460, no? Ah, más grande sí El más grande es que los 460 Acá... Yo qué sé Tenés el 320 Tenés el 250 Tenés el 280 El... 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 Yo sé que había un... Creo que hay un 460 acá Y después están los meteoros Y después están los meteoros Y después están los meteoros no me digas que hay que frenar tirate para afuera si podes por favor porque alguien es un loco, un sicario, soy tu sicario pa pa pa, acá se jose como andas, chau Scania, estas pasando mal Scania, nos vemos Scania si estoy frenando el auto, chau Scania, vea como te hago, cambio de señalero y todo y cosas espere, te pongo reversa mientras voy andando, ¿no es verdad cuando decíamos eso en el MP? pa, amigo, pirando que hago solo mucho fuego, solo mucho fuego en el cotonete ah, traidor, como te vas a tirar así, traidor te cerraste, vos sentiste la presión de un cotonete, por eso te cerraste no, casi 120 vengo, ay, acá se desvía, ojo, 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 acá hay temas, eh y si le cae problemitas, hay problemitas bastante, vamos a frenar se me corta la ruta picante, se me cortó, literal ah, el motor de la combi en cualquier momento despega caen tres pistones en Marte y dos pistones más en... en Júpiter más o menos hasta la próxima es una pijamada re alta, pijamada re alta, pijamada re alta, ah, la subida, amigo no te tiras así campeón, cerrate, cerrate, me cierro yo igual, dentro de todo, puedo decir que de todos los Contradation que he usado tiene un buen desempeño el mod, eh, lo veo que está... va, va lindo el camión me gusta González, hoy no no, todavía no yo estoy casi en medio tanque ah, pasamos por la City, un pasito, pero medían 260, respetamos los radares el español me dice, ¿venís para la banda de Mav o para la de André? me dice vamos a ver si es un manito que dice eso hay que hablarlo, después de que yo termine de stream no vamos a discutir eso si porque yo ya más o menos, a, a, pa, a, pa, por afuera, bien izquierda después lo vamos a discutir porque hay que hacer tres bandas, no hay que hacer uno no hay que hacer dos, tres hay que hacer y después lo vamos a sentar a discutir bien entre todos y no podemos ser una gran banda que está formada por múltiples banditas chiquitas no, 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 no te permite ¿cómo que no? no te permite a ver, o sea, individual pero que representemos un mismo grupo me refiero no creo, hay que ir a, por eso tío, esto después lo charlamos bien porteño y vemos a quien culusen se puede sacar dejame terminar acá y después que terminemos lo charlamos entre todos ahí pero no voy a intentar plantear algo como para que se pueda hacer algo bien, pero vitren o rodotren, pero claro, compita, tengo un vitren armado ahí hermano me armé un vitren y después me acordé que el Gonzo me había dicho que había armado unas cuatro patas por eso no usé vitren el rodotren es de do con un doli de por medio ¿cómo con un doli? ¿viste la lanza? la rada, la lanza del acoplado bueno, es eso, pero metete una quinta rueda claro, claro, claro si bueno, pasamos, no sé ni en qué city estamos ahora, pero buenas ciudades ahí no, yo sé que los rodotren para atrás no van bueno, o la mayoría de las veces para atrás no van, sé que se desengancha el rodotren desenganchado remolque, descargá uno, en el caso de ser un lugar complicado en el caso de ser un lugar muy complicado, muy complejo desenganchá, descargas uno, vení, desenganchás, enganchás el otro entrás, descargás, vení, armás todo el tren de nuevo y te vas qué paja es, mano no, no es para cualquiera jaja, mi re falta un semi y te manejo ya, dobe mucho estás viendo mucho un peje y manejo y disco el otro dale, pasa no, vengo aguantándose de acá, si no me aburro ahora solo vengo mucho fuego que, soy yo o lo sé es cuando estoy muy bien bueno, no, todo bien, buenas noches ¿cómo estamos, papá? bienvenido no, es porque tengo polavizado, Franco el polavizado afecta voy, Gonzalo dale, dale a mucho fuego a mucho fuego el motor de la combi va que es alerta, 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 alerta tengo un momento me empiezo a tirar fue allá por todito el lado ah, Pedrito, pará que se cierra uno se abre otro, me dejan dos aguantá, aguantá aguantá, aguantá está la idea, Hernán está la idea, está la idea ya es viernes si, claro, amigo es más, ya traigo la luz pero la cabina prendía mmm, Gonza, Gonza, Gonza nooo si, hay que abrirse, ¿se puede? ¿por qué doblaba de nuevo el tráfico? y porque acá hay chance, ¿no viste cómo son las rutas? mirá, ahí podés doblar, tenés retorno acá pero te saca el retorno para afuera, ¿ves? vos doblas ahí y te haces el retorno ahí en ese tercer carril y después se interesás está de más, es el único mapa que he visto de todo o por lo menos que sea tan pronunciado, ¿sí? es el único mapa eh, acá en Argentina la ruta es así, tengo ah, bueno no con el tercer carril en la banquina pero si ves así tipo tenés el retorno en el medio acá mucho cotonete, amigo oh, cucholo junto me está dejando sordo ah, te dejas locos y la lucecita en la cabina que para mí todo mod del euro debería de tener porque la noche como tal que se llama noche es tan oscura que el interior no se resalta mucho entonces no, yo se la puse porque el mod la trae ah igual si tenés, hay algunos camiones que traen tipo en los mods de de del interior, ¿viste? si el interior se trae, por ejemplo el Scania trae el Volvo creo que trae que le pones en la cartelera del salén, ¿viste? para mí me ayuda, claro, para mí me ayuda un montón porque primero que para crear contenido por lo menos tenés una visibilidad claro, no, y tenés el el panel de instrumentos lo tenés todo bien clarito toda la cabina clara queda ah, claro, anda con la cabina oscura no, pa' que Hernán ¿con qué necesidad? a mí, por ejemplo así ahora más de noche, dentro de todo el tablero el contenedor está bastante iluminado es bastante visible, se ve bastante pero con una lucecita además más juega ah, un saco ah, te aploto eh apelalo, apelo yo, apelalo ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? echamos un chequeador donde hay más estación acá eh, bueno ay, Pedrito frenalo, menos mal que veníamos a un pasito ah, ¿qué freno? ¿qué freno? ah, la próxima sí, sí chau acá sí, la próxima está eh, ante Rondonopoli es que tenemos unas pares así que llegamos bien allá llegamos bastante allá llegamos bastante allá no mañana el campo argentino vamos quiero creer que vas a ir todo bien para hacer el campo argentino mañana en el correo del día les confirmo por Instagram voy a la lucecita la cabina prendida, no? no 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 Opa, 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 que acá, acá algo pasó, ¿eh? Sí, Nico, sí, sí, todo se saca. Todo sale por kick y después de acá saco algo para YouTube, pero... Eso es una obra de verdad. La obra en rutas, la obra en rutas, en calles muy transitadas, avenidas, tiene que ser en horario nocturno. No puede ser durante el día, cuando el tránsito está todo congestionado. O sea que la gente no piensa con la cabeza, piensa con el culo. Ah, mucho fuego. Sí, claro. No, Esteban, no, no. Por lo menos en el camión que ando yo, no. Y acá en el euro es el significante. Ay, Pedrito, tenés que prestar atención. En la realidad no lo uso. No, no. En la realidad lo uso para la primera y después ya está. La verdad te lo cambio a oído. Bueno, según el tablero de este carrito, vendría entrando casi en la reserva, ¿no? La reserva tiene como 180 litros, más o menos. Ah, si no puedo chocar. No, Pedrito. No me digas eso. Verdad. Voy a apagar un poco la luz, porque también estoy viendo el streaming y veo que se ve bastante lindo sin luz, eh. La luz de la cabina para alguna ciudad, algo de eso. Bueno. Voy a cerrar vidrio y al batuque dentro de la cabina, eh. Acá es mi faltante, amigo. Uh, 3.70. Viernes 8 de la noche. Un ratito, amigo. Para las 12 estamos ahí. Parando a Chagas hoy y todo. Completito el viaje. Sol. Salimos mañana temprano. Lindo sol. Buena ruta. Noche. Lluvia. Hermano. Dale, Rey. Ah, compita. Te corriste y toto. Fuerte las luces de la carreta esa. Mal. ¿Sabes por qué, no? Es por el fogu... Es por el foguño del camión. Por el... Te hace un conflicto los archivos y el foguño es tan fuerte que... No sé por qué pasa eso con los remolques. Ah, qué coche, oh. Qué buen carro. Venís a mucho fuego, Gonzalo. 95 vengo. Yo vengo a 148 atrás tuyo, ¿no te agarro? No, pero tú tienes que frenar esto. Yo vengo a 95. Y si encima se me viene... Le dan dos pedos de colores el camión porque está medio... Carrito dañado. Carro baixo. No te tires, asesino. Asesino. Aguantá, misil. ¿Cuál efecto haces? No te tires vos tampoco. Uh, no, hermano. Esto es un montón, eh. Ah, bueno. Borró ni cuenta nueva. Me la vi, eh. Dije, bueno. Acá me doy con papá de hoy un poquito más. ¿Hace contratar una agencia de empleo? No, no voy a contratar nadie. Vamos a quedar el interior iluminado. Oh, motorista muy tutopi. Yo creo igual que debería estar un poco más señalizada la ruta. ¿Dónde se puede hacer un desvío a la izquierda? ¿O un cru... Dale, Gonzalo, dale. Ah, si vengo acelerando igual. No era para tirarme, era para... Es que si ahí hubiese habido zanja... Amigos, ¿a dónde vuelvo? Pero... Hermano. Cosa del ETC2, no lo entenderías. Pero bien, dentro de todo se portó bien el cotonete. Bastante lindo. Vamos a echar un poco petróleo. La próxima vez no quiero entrar. Entramos a la próxima y ya está. Y ahí llegamos... Igual... ¿Cuánto tenés tanque, compañero? Ah, no, vamos a echar. Vamos a echar por las dudas, pues. Un poquito menos de medio, tengo. Sí, sí, estamos igual. Vamos a echar, vamos a echar, porque si no esto va a ser pa' cagada. Tenían dos... Dos setenta. No, como dar no debe dar, pero vamos a echarle igual, vamos a echarle igual. Ya después ya salimos... Pase otro viaje, vos te retirás. Tengo uno más, voy a un toito. Ya, se me uno más corto. De ahí no va a mantener carga... Ay, compito. No va a mantener carga pa' salir de ahí. Vamos a tener que cambiar. Armamos un bitrencito, si querés. Yo tengo un bitren. Podemos armar un bitren o podemos agarrar este mismo. Pasá por el taller y ya está. Le sacamos... Le sacamos la carga dinámica, le bajamos baranda y vemos. Lo que quiera, que agarramos un bitrencito, armamos. Yo tengo un 3-3. Armamos un bitrencito, barandita, baja y ya está. Yo tengo un 3-3, armado. Te voy a armar uno yo y... Dale, buenazo. Quedamos así. Cuadramos así, compañero. Chamame a la randón que me manda un bitren cero kilómetro que lo proviso para dentro de media hora. Armame uno, Pedro. Armame uno, Pedro. ¿Pero es si? Che, por acá vengo. Mucha lluvia, mucho fuego. ¿A cuánto está la estación, che? La grande cero es una pina. Andá bien por la izquierda, ¿qué pasás? ¡No, no! Buen golpe, cero. ¿Qué haces parado ahí? Inconsciente. Estación, eh. Ahí estación, ahí estación, ahí estación. Paró el agua. ¿Qué va a ser una estación, boludo? Es un peaje. Izquierda. 45 reales, papá. Ah, foguete está encendido, de verdad. Mirá ese foguete lo que es. Es parte de la vista. Se trancan en el peaje, boludo. Con la concha, boludo. ¿O la izquierda, tranquilo? Sí, pero está todo trancado. Según no, no se me tiran. Eh, abortamos la estación, porque la estación está al lado izquierdo. Ah, la próxima. Tenemos una, una Shell a la derecha. Sí, 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 sí. R.F. 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 Acá mismo. ¿Y manejo dólar? Sí, ¿cuántos prisa? Tengo 3.500 en este momento en mi casa. ¿Prisa? Unos buenos litros de petróleo. Tengo 2.500 en este momento en mi casa. ¿Llegaste, Gunza? Vengo llegando recién, boludo. Ah, compito. Tanque lleno. A ver, te espero si cargas. Y nos retiramos. Estoy echando. Y nos vemos. Tengo un poco más. El cotonete tiene que levantar, papá. ¿Qué hice el segundo? ¿Cómo estamos, papá? Bienvenido, buenas noches, todo bien, todo tranquiche. Tenía para poner calco en el parabrisas, pero como que no se, no pinto, no pinto ponerlo. Todo bien, amigos, pero ahora, manso. Tirando un poquito de ruta en el euro, muy tranqui. Bueno, ojo que hay una PRF andando la ruta, ojo compañero. A ver acá que desvío, tenemos un desvío medio raro acá, vamos a ver. Es que es tanta cosa dentro de la ciudad, hay tanta cosa. Ok, acá ya estamos, no, todavía no bajamos, allá adelante tenemos que bajar. Tenemos una cantidad de estación igual allá. Lo que no falta es estación de combustible acá, eh. Lo que me hace flashear un poco es eso en el cielo, pero bueno. Mucho revite, amigos. Mucho revite. Mucho revite. Mucho revite. Mucho revite. Mucho revite. Mucho revite. Uh, amigo, como te cuesta subir, eh ¿Qué pasa, pa? ¿El hombre le escañaba con sueño? Estoy agarrote a boda ¿Ahora que mi cotonete despegue? ¿De aquí a 14 días de hoy le pongo menos? Esperame, no te asustes ¡Ah, pedrito! ¿Qué te pasó? Me tiró bajo él Eh, fue tuyo, eh Fue corte tuyo No hizo nada raro, soy de uno Por acá estamos todos ready, muchos ready Mucho ready Venía peor la pasada Yo vi que de repente te empezaste a agachar arriba ¿Y ahora qué le pasa a ese camión? ¿Qué le pasa a ese camión? ¿Qué le pasa a ese camión? Conozco Conozco, sí Conozco El costel, el fukita El cargo Eh, Gonza entró a boxes Entra ahí en ese pozo y sale allá adelante Claro Él lo agarró por el túnel Lo que pasa es que ustedes no entienden nada, boludo Pero no es que estaba pegando No. No, no. Es, estáis No. No. Ah, se va a maca, ¿no? Se va a maca, buenazo. Un malo. Se va a maca, ¿en serio? Bueno, que este coche tiene que pesar, ¿eh? Ahora vamos a ver cuántos son los verdaderos kilos que vamos a llevar acá. Ah, con pinta. Hice la caja. Sí, sí, segundo. Sí, 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 sí. Vamos a dejar luces. Vamos a prender la cabina para que los tombos nos vean. A ver el peso de balanza. Ah, con pinta. 55.000 kilos. No. 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 Aquí no estamos. Se tiró un penten a turbina en la oreja, gordo. Hijo de puta, me deja sordo. Y la luna está especial. Ah, se fue, se tapó. Era meter el cambio y no sacarlo, ¿eh? Ay, Pedrito. Fafó y formilló. Fafó, de verdad. Oh, joder, creo que otro día... No, no, no se... Ah, mirá la luna allá. Y vamos a hacer una ruta más ahora con lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una rutita de biterrein. Ay, Fabiola. El Scania pasa muy tú mal, Manit. Lo estoy esperando nomás. Lo vengo esperando tan solo como para que no se sienta tan solo, ¿viste? Ahí viene, miralo. ¿Qué está la diferencia antes, eh? Ahora estoy viendo el stream, la diferencia de tu stream a la que vamos... Imaginate que mi cabina viene en tu rueda de la atracción. Ah, sí. Es de sync del juego. Olvídate. Por eso yo siempre pregunto. ¿Puedo cerrarme? ¿Puedo abrirme? Porque yo no sé a dónde verdaderamente venís. Nada mal, boludo. Nada que ver. Ahora vengo en la rueda en medio del remolque. No, mirá. Acá no llegaste todavía. Mucho fuego. Ahí está cabina con cabina. Y ahí ya pasé yo adelante de nuevo. Claro. Ahí recién me venís pasando a mí. Nada que ver, boludo. Ahí llegó tu cabina recién. En mi cámara... En mi... Yo ponele... Yo me podría cerrar ya. Yo ya no te... Si vos te cerrás ahí, me arruinás. ¿Viste? Nada que ver, boludo. Nada que ver, sí. Ah... Qué coche. Derecha. Derecha. Ah, sí, compañero. Vamos contigo. Voy a tocar para prenderse de héroe y me muteé en el disco, boludo. Estoy mirando derecha como un boludo. No, pero te llegué a escuchar igual. Ah. Porque tengo el botón del medio de mutear y toqué sin querer. Oh, el cuarto eje se hace una presión. Este... Desestabiliza todo. No, pero te hice héroe. Dame tu mano. ah llegamos ya lo único que veo mal que de estas cuatro patas debería de levantar solamente el eje direccional o tener un eje un levante el eje direccional y otro los dos ejes traseros cuando levantas ahora queda todo el peso en un eje solo ahora cuando levantas ahora para acá queda todo el eje en un peso solo, todo el peso en un eje solo. Si tenes espacio puedes doblarlo bien igual. Claro si tenete el espacio llegando llegando, 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 la planta de silo la verdad que se portó el cotonete aguantó el tío yo sabía que iba a pasar esto se apagó he metido ahí fue no frenar no hay que madrión, maniobrado no frenar bruscamente una balanca una balanza bye motorista todavía para llegas a la empresa le traes la carga y te cobran 10 reales por pesar ah, buenísimo bueno, que es el punto de descarga de este grudo está bueno pegó una raspadita de nada ahí, eh bueno, que es el punto de descarga de esta Es bueno porque podés doblar bien abierto. Está muy buena la empresa acá, la verdad. Está muy bien pensado. Esto es hilo de carga. Hilo de descarga debe ser allá del otro lado. Allá bajo el techo. ¿Qué? No descarga. Sí, tienes que agarrar. No me lee el punto. Arrimando un poquito más para adelante, arrimando un poquito más para atrás. Fijate, buscalo. ¿Vos lo seleccionaste acá atrás? Lo agarré, sí. Ah, y es con trampa al medio. Voy para atrás a ver si lo puedo agarrar. No pongas el primero, poné el del medio. Es que el primero no te aparece. Mata. 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 ¡Ahí mira! ¡Ajá! Todo tiene una vuelta. No debe descargar donde vos querés. Es donde la empresa quiere. Seleccionamos lugar. Descargo junto contigo, eh. Lo saqué hasta la lona. ¡Ah, cospeita! Ay, amigo. A lo que frené tu camión. A nada. Se está descargando los porotos dentro del rayador, mamá. ¿No? Ah, cospeita. En mi cámara estoy descargando por ahí. Sí, claro que se descarga por ahí. Puedo descargar por ahí o puedo descargar por la boca abajo. Pero... Pinoli la situación. Ah, como demora, hermano. Sí, está basado en los tiempos de lo que podría demorar un remolque a la vida real. 70% parece. ¿Descargado? Sí. Sí. ¿Está bien yo? Sí, nada, está bien. Yo vine con pie. Todo el peso... ...del cuarto eje para atrás. En la tracción, kilito de balanza. Bien dividido. ... ... ... ... 1. 2. 3. 3. 4. 4. 6. 11. paramos a la orilla y armamos el bitren aca paro lo armate, yo lo tengo armado, yo tengo un 3-3 corto bueno que arrancó la descarga copita ¿tapa baja? un tapa bien bajita ¿no? claro 37%, 38% recién, ay mi hermano 50% ay tío armate una rueda ahora va de vera, armate una rueda 70% ah, compita 80% 25% 27% 90% bueno, vacío casi 25% voy a poder levantar los ejes pronto llegamos bien, excelente no tuvimos pérdida por nada llegamos ante el tiempo anduvo bien de bien el cotorete y y y y y y